Bueno, mi nombre es Laura Metziak, soy gerente de Recursos Humanos de MIMO. Hice el posgrado hace ya varios años. La verdad es que lo que puedo destacar del posgrado es que en el momento en que lo hice, yo ya estaba trabajando en Recursos Humanos y creo que el posgrado me aportó un conocimiento, un marco teórico, aquello que veníamos trabajando más intuitivamente. Sin duda es un posgrado que recomiendo muchísimo porque ayuda a construir una red profesional que da un marco para poder entrelazar con otras personas que están atravesando las mismas problemáticas, compartir propuestas, hacer propuestas. Es un posgrado que permite construir una red de contactos, una red profesional a la cual se consulta permanentemente. Es interesante formar parte de la red de graduados y presentar consultas y proponer permanentemente propuestas de mejora y de temática como para tratar que no se enriquece a todos permanentemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!